desde la isla del encanto Puerto Rico y para todos los países de habla hispana esto es corriendo sobre 50 el podcast originándose desde la calle Roma en las piedras Puerto Rico en los 80 y en la capital americana Washington D.C. el Master Sergeant de Ron y el señor José G. Otero eso es así desde acá desde el 1345 de la calle K y no de K en el Southeast Washington D.C. estamos acá todavía con frío regresamos desde el maratón del Coast Guard y se metió el frío aquí bueno yo creo que nunca se fue nunca se fue bueno pero no todo lo que sentiste allí no fue frío aquello era algo la temperatura normal el día de marzo en la transición a la primavera que la estamos esperando con ansias y esperamos contra ver si saco un videíto de los Cherry Blossom cuando salgan aquí al final de mes según las predicciones los Cherry Blossom deben estar florecidos a finales de marzo finales de marzo principio de abril de marzo principio de abril así que este van a estar bien bueno yo espero algún día estar por allá para correr el si hermano el de Cherry Blossom tenemos que cuadrarlo con nuestros partners el ritmito Héctor Zaya y Samali los partners de Ron nada primero también queremos felicitar a la organización del medio maratón San Bloss de en su edición 2023 que fue todo un éxito que le salió bien fue todo un éxito a los Avengers de Ronner lograron lograron una nueva marca de inscripciones para el evento y estuvo por lo que pudimos ver este precisamente de la transmisión de los Avengers pues todo estuvo bien bueno se lo disfrutaron al máximo en estos días ha salido una pequeña ¿verdad? controversia con con la prevención de Yuver Echeverry ya obviamente pues la gente que conoce a Yuver sabe que el tipo de persona que es una buena persona un buen muchacho que que ha estado en Puerto Rico que es un elite muchos años si ha llevado muchos años acá y pues la gente le tiene mucho cariño a Yuver ya la la organización del medio maratón publicó parte de del reglamento ¿verdad? donde menciona sobre las premiaciones y pues esperamos que todo esto se resuelva de una manera amigable nosotros hemos tenido la bendición de que la organización del medio maratón siempre ha sido bien abierta con nosotros y nos ha dado los años corridos la oportunidad de entrevistar a la organización y hablar sobre sobre lo que viene pero pero de la misma manera a nosotros a nosotros no nos auspicia nadie y y pues vamos a publicar lo que haya que publicar como no talcarse tenemos un amigo este JJ que corrió corrió en Colombia y creo que llegó segundo o algo así y los locales no le dieron el el premio así que tú sabes que estaba buscando estaba buscando esa publicación esta mañana porque obviamente me acordé de eso que José Javier Váez que ganó varios años el Lola Challenge en Puerto Rico y es uno de los corredores masters de Puerto Rico y recuerdo claramente que él hizo ese ese maratón o medio maratón creo que fue maratón en Colombia en Bogotá en Bogotá fue en Medellín no recuerdo es que busqué la publicación y no la encontré no sé si él la quitó de su de su muro de Facebook pero sé que en ese momento él lo descalificaron le pasó lo mismo a él lo descalificaron por no ser este colombiano entonces no es no es un issue de que la organización de aquí es mala es que es algo que está en la regla y sucedió allá con uno de los de los nuestros y ahora sucede acá con uno de los de ellos eh lamentablemente también nosotros cuando y esto es una opinión bien personal o sea y el que quiera eh buscar controversia con esto pues pues tira pero la realidad que nosotros cuando nos anotamos en carrera cuando nos inscribimos en carrera lo menos que leemos son los reglamentos de la carrera nosotros vamos ahí leemos como el papagayo hasta el final le damos approve le damos sign register pagamos y me registré en la mayoría de las cosas hacemos eso pero no cuando rentas un carro y hace 20 mil cosas y después la compañía del carro te quiere cobrar otras cosas porque hiciste algo ah pero donde dice bueno en las letras bien chiquitas exacto y lo mismo ocurre en el maratón de Tokio cuando hacen los core off este exacto si 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 allá allá se pone caliente la cosa imagínate tú recuerdas cuando hasta para llegar a Tokio y de momento no 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 puede terminar la carrera salga si y ahí tú recuerdas cuando no te da un break tú recuerdas cuando nosotros entrevistamos a a a a a Pérez Gilber que ella dijo que la primera ocasión que ella fue la sacaron la primera vez y me dice que las peleas que se formaron en ese en ese momento fueron enormes pero pero también que la gente no sale karate kit y pero pero era que la gente no no lee no lee y entonces pues pues no sé aquí es una es una es una situación difícil porque uno verdad conoce a a Yuvel y sabe la buena persona que es no claro contra recuerda nosotros el puertorriqueño el sentimiento original es a nosotros abrimos los brazos a toda la gente que viene a Puerto Rico y tratamos de que se sientan igual que que en su país y que y le damos las mismas oportunidades y todo esto pero hay veces que pues pasa esto tu auto no te premia a nadie que no sea de Puerto Rico este no sé si han cambiado el 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 formato de ellos pero ellos no premian a nadie que no sea de aquí original de aquí que tienes que tienes que probarlo yo creo que que si tú eres un corredor que tienes verdad que como Yuvel que es un elite que que gana o sea que es un corredor que que es contendor a posiciones exacto pues tú tienes que ser un poquito más cuidadoso leyendo pues tal tus inscripciones y lo que conlleva nosotros no nosotros sabemos que vamos a llegar si no si no en el medio en la parte de atrás y no importa este digo importaría en Tokio si nos sacan de la carrera pero pero no es algo tan importante como un corredor que es contendor a a recibir premios pues debería ser la costumbre de estar bien la controversia creo la controversia viene de creo que en años anteriores él ganó le dieron premio y le pagaron y le pagaron y él menciona que que la organización de la carrera en ese día de la carrera le dijeron que sí que fue que después lo llamaron y y le dijeron que no porque es internacional voto online voto online esperamos que tanto la organización como Uber y las otras personas que están envueltas en esto pues puedan llegar a un happy medium o o algún tipo de de entendimiento donde puedan resolverle esto porque ningún ninguna controversia es buena para ningún evento y y vamos a ponerlo así ningún evento va a salir sin controversia así que siempre va a haber algo que pues que hay que ajustar y hay que aclarar y ya para el año que viene pues se aclara mejor y así la gente está mejor entendida antes de correr la carrera y y pueden pues eh y evitamos esto estos posts en en la en las redes sociales y otros estos malentendidos exacto son pajitas que le caen a la leche a la leche pero queremos de todas maneras eh felicitar al evento una excelente organización mil seiscientos corredores eso eh y pues reiterar nuestro compromiso con ellos que estamos a su disposición también siempre para los canales están abiertos para algún tipo de aclaración que ellos quieran hacer aunque sea cortita pues nosotros estamos pues disponibles para y de lo mismo Uber si Uber quiere también hablar por acá pues estamos estamos open para para recibirle como hemos recibido a todo el mundo acá en el podcast eh en el día de hoy estamos tú y yo solitos vamos exacto y y quiero enviarle un mensajito a los que nos escuchan este estamos buscando seguir creciendo y y y aparte de eso pues llegar a más gente este tener más exposición y eso y por ende necesitamos sponsors eh cualquiera que nos escuche que que se quiera unir a este esfuerzo de Ramón y mío eh de de llevar eh buenos mensajes eh eh buena salud eh mire estamos abiertos nos llaman nos escriben este y escuchamos que que tienen y que podemos en que nos podemos juntar y y seguir creciendo seguro y que la agradecería pues que se comuniquen tenemos el tenemos el reach tenemos tenemos la plataforma tenemos el podcast eh y si quieres anunciarte con nosotros obviamente esto no va a salir en una millonada no es que nosotros seamos el podcast de Joe Rogan bien sencillo nosotros somos gente sencilla este lo que estamos buscando pues como todo eh seguir expandiendo y para expandir pues necesitamos esos sponsors que que nos que nos den el apoyo y y y así porque tenemos muchos planes muchas carreras muchas cosas y y siempre es bueno si te quieres escuchar eh Ramón es un monstruo eh Ramón te tira en Instagram eh Facebook eh Twitter eh y la que no hayan inventado él se la inventa y te va a tirar por ahí este hacemos una red social pasquines pasquines porque no puedo está sí está difícil pasquines sí señor así que nada estamos abiertos enviarnos tirarnos algo por el DM este y y hablamos y llegamos a un acuerdito y y le damos fuerte y te promocionamos acá por las redes y y por por nuestro podcast y y hacemos una unión bien chévere para para seguir progresando en este episodio eh queríamos queríamos compartir con ustedes eh nuestra experiencia lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo eh como saben nosotros hemos corrido tres maratones en los pasados en menos de seis meses en menos de seis meses tres maratones y queremos hablarles de queremos hablarles de estos maratones para que verdad hay gente que le gusta pues darse su viajecito y buscar maratones que sean buenos baratos eh y que bueno bonito y barato y que sean de buena calidad y creemos que estos tres que hicimos eh últimamente eh son candidatos a que usted lo piense y vaya y los visita y los corra así que vamos a comenzar con el primero en septiembre del año pasado nosotros hicimos el maratón del Air Force eh en la base Wright Patterson en Ohio eh ese maratón eh fue espectacular y queremos eh hablarles sobre los pros y los contras eh de cada uno de estos maratones eh Otero que tú recuerdas de ese maratón del Air Force te voy a dar los pros eh van a ver el creo si no si no me equivoco es el 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 museo aéreo más grande del mundo porque wow más de tres hangares creo que eran cuatro hangares llenos de diferentes y de gratis un display eh brutal brutal para llegar y tomarte fotos eh eh la ciudad la pequeña ciudad muy buena eh pasamos parte del parte del maratón pasa por la pequeña eh se me olvida el nombre de la ciudad que es bien pequeña pero pasa por la universidad de Wright eh y cuando hablamos Wright si los hermanos Wright es donde se originó la aviación y pues hay mucha historia eh en esa área eh el el clima no como que no nos traicionó un poco en ese en ese día porque pensábamos que iba a estar más templado y y surgió que el calor estuvo eh sobre casi los 80 grados y y estuvo fuerte ellos tienen un 5k un 10k y el maratón tienen un challenge si tú haces los 3 el 5k el 10k y el y el el y el maratón pues tiene creo que son como 4 medallas es un challenge bien bien chévere eh es fuerte eh correr yo lo corrí y el hacer el 10k y el maratón a la misma vez eh es pela está duro vamos a hablar un poquito este usualmente corren aproximadamente 8500 atletas en esta maratón estos 3 maratones no son unos maratones enormes por eso nos gusta también pues verdad visitarlos porque no todo el mundo los corre y están ahí están accesibles en vez de gastarse 8000 pesos tratando de ir a un mayor pues pues tiene estas opciones para que siga aumentando tu catálogo de maratones en verdad en el bolsillo han corrido 8000 el maratón era 120 dólares ¿verdad? si tengo los precios también son 8500 atletas aproximadamente 1500 voluntarios como dijo Otero hay unos challenges que fue el que hizo Otero el año que corrió Otero corrió el 5k el sábado ¿verdad? fue sábado el sábado por la tarde y después el domingo por la mañana él corrió al 10k y del 10k seguía seguía para el maratón así que ese día él corrió 31 millas más o menos 32 al final le dieron la medalla del 5k la del maratón la del 10k y le dieron una medalla especial del challenge que estaba bien bonita era un avión un avión un C-130 esa la cambian la cambian dependiendo el año tienen diferentes medallas y te dieron te dieron una y un supositorio para ver para poder ¿cómo se llama? ¿cuál es el nombre de la corcha esa que te dieron? ah sí, sí un fleece un fleece para no, pero fleece es lo que uno le echa a los mosquitos no, no, no F-L-I-I-S ah es un fleece que tú lo puedes poner en tu en algún display que tiene vaya lo que uno se pone para ver una película de Netflix es un día de frío exacto lo que te tiras por encima en vez de ir al cuarto y traerte un comforter más o menos eso pero del Air Force bien bonito la verdad que me encantó de hecho déjame dame un segundito déjame buscar la medalla tú lo tienes ahí debajo del sofá cama yo sigo hablando de lo demás para mí los pros los pros míos ¿verdad? acerca del maratón este maratón tiene uno de los expos más impresionantes que yo he visto en mi vida sinceramente es un expo espectacular se hizo en la cancha de baloncesto de la universidad y el expo cubría desde que tú entrabas a la cancha ese primer piso y también el área de la cancha de baloncesto ahí era donde te daban la camisa te daban el número a los del challenge le daban pues el flitz que está buscando Otero ahora pero ahí dentro habían otros exhibidores innumerable cantidad de booth de running gear o sea correa chaleco gorra camisa los magnets ahí fue donde nosotros conseguimos los magnetos para poner el VIP en nuestros uniformes ahora nosotros en vez de usar los imperdibles que eso lo que te hace es que te rompe la camisa o te la daña pues nosotros conseguimos unos imanes unos magnetos que aguantan el número y créame que aguanta el número de verdad yo los usé ni los ni completos porque usualmente uno se pone cuatro yo usé dos y uno pequeño para el maratón del Coast Guard y vamos a hablar más adelante la clase de viento que hizo en ese maratón y el número se mantuvo ahí así que ese ese expo es espectacular es lo mejor que y te dan tantas y tantas y tantas cosas Jotero le estaba hablando a la gente sobre el sobre el expo que para mí ha sido uno de los expos más espectaculares aparte de los majors si si brutal uno de los más espectaculares que yo he visto a nivel de las cosas que tenían y las cosas que nos dieron mejor que algunos majors porque en los majors lo que quieren es este ensalchicharte en este por lo menos te dan el break de la mitad de las cosas son gratis y más hay otros maratones que te están ofreciendo descuentos para que tú te inscribes en ellos le iba a presentar por aquí esto es un parcho que nos dieron sube ahí ese es el parcho de la carrera eso para que lo pongas en un jacket cualquier cosita esta es la la medalla del maratón ahí está la medalla si quieren ver la medalla pues van a nuestra edición de youtube y ahí la van a ver exacto y la pueden ver esta es la del 10k este 10k 10 cabronos este y la más pequeña es la del 5k esa es la chiquita más pequeña no como ahorita vamos a hablar de otro de otro 5k que caben tres de esas que caben como 20 y esa es la del challenge el avión que te dan en el challenge que como que completaste el challenge el fleece está en algún lugar por ahí el fleece está la última vez que estuve en tu apartamento dentro del sofá cama pero buscan entonces seguimos hablando aparte del expo la organización la organización de este maratón es espectacular también no sabemos si ellos contratan una compañía aparte o es el mismo Air Force quien lo corre pero es una organización eso es un reloj ahí está el fleece ahí lo tienen ponlo derecho para que la gente lo vea es bastante grande y dice ese es el nombre del challenge Fly Fight Win es el nombre del challenge y pues tiene Air Force Marathon por el otro lado y es bien bueno bien bueno para el frío está espectacular luego de los 75 años del Air Force gracias a nuestra modelo tropical no me está escuchando que gracias a nuestra modelo tropical por enseñarnos el fleece estaba hablando de la gente que este maratón es súper organizado sí muy bien organizado para que sepan el challenge se llama Fly Fight and Win señor así que la ruta es casi completa plana sí hay solamente una subida a un puente en la milla en la milla al principio y al principio pero pero es bien 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 cómodo bien cómodo lo único que de la realidad y para ello también se sorprendieron porque fue la temperatura que no la esperaban en en septiembre octubre pero eso es suerte y verdad eso vamos a hablar ahorita de lo que pasó en el del Coast Guard este se puede hacer virtual este este maratón como vieron las medallas son bien buenas la visita obligada es como dijo Otero al principio al museo del Air Force donde van a ver todos los aviones desde que empezaron los hermanos Wright hasta lo más moderno que tiene el Air Force que ofrecer y hay un hay un challenge adicional que es el de mar tierra y aire que completando el Coast Guard el 10 miler del Army y el y este del Air Force y te dan vamos a tratar de hacerlo exacto estamos en eso así que también una cosa que me encantó es que el maratón tiene pacers del método Galloway que si lo de ustedes ellos tienen unos pacers con las horas más o menos estimadas de que llegar y utilizan el método de Galloway a mí me encantó esa parte porque no se siente más incluido porque aunque yo he visto muchos corriendo Galloway en los maratones que hemos hecho pero tener un pacer específicamente para ese tipo de método es tremendo la primera vez que yo lo veo te digo la verdad y el display de llegada para que ustedes se tomen fotos y esto tienen un C17 que nosotros nos tomamos fotos si van a nuestra página las vamos a poner en el video también este un display que es brutal ustedes no lo tienen todos todos los maratones básicamente estás llegando por debajo de la ala del C17 y ahí está la llegada es bien impresionante es brutal bien organizado muy organizado este creo que es más pequeño que el de los Marine Corps que se da aquí en DC porque está en Ohio vamos a ponerlo así si se diera aquí en esta área pues tendría yo estoy seguro que sería igual o impresionante de hecho ya que mencionas eso vamos a mencionar los contras y uno de los contras es precisamente eso que es en Ohio este hay que hay que jalar bastante para llegar allá bonita bonita la ruta me gustó el área de donde te vas a quedar es una hay muchos hoteles en ese en Dayton en Dayton Ohio y buen buen precio buen precio no es que tenga una vida muy verdad nightlife muy activo pero hay sitios buenos para correr digo para comer tiene su cracker barrel y tiene tiene bar de barritas por allá este pero no es como que muy espectacular no es como correr en Las Vegas ni correr en Nueva York no claro pero Miami pero tiene tiene verdad tiene bastantes áreas donde quedarse eh lo otro contra que encuentro es que pues corres dentro de la base y dentro de la base pues no tienes público así que hay muchas áreas yo diría que la gran mayoría de la ruta donde estás corriendo la 20 la 21 es prácticamente tú solo en el área a menos cuando sales al pueblito de nuevo que es que ves gente y la gente te da el apoyo y que creo que en la milla 16 más o menos este pero un evento por el costo y y el expo pues está está en está en los buenos está en muy bueno muy bueno vamos a dar los precios los precios van cambiando a medida se vaya acercando la carrera ahora mismo estamos en marzo así que los precios deben estar en el maratón está ahora mismo en 100 dólares el medio está en 90 el 10k está en 50 el 5k en 35 y el challenge el challenge está ahora mismo en 180 está el challenge el del full el del challenge con el medio maratón que eso no no lo sabíamos está en 175 ahora tienen un challenge con el half si si lo tienen es bueno pueden hacer un relay también de 3 personas en el maratón y ese sale en 210 eso es hasta mayo 8 después los precios van a seguir subiendo hasta septiembre que es el fin de semana de la carrera pueden buscar toda la información en el site de la carrera que es el vamos a buscarlo por acá en lo que lo encuentro lo tenía por aquí el usafmarathon.com vamos a tenerlo en las notas del podcast y ese fue ese que es en septiembre ahí está Lulú en la cámara que Lulú estaba haciendo de las de ella y ya tú sabes algo más que quieras decir del Air Force Maratón antes de pasar al próximo nada este si usted pertenece a la Fuerza Aérea hay descuento militar hay un descuento militar vas a ver por qué ese museo está tan brutal y vale la pena darle el viaje allá verlo y entenderlo este nada nosotros no tuvimos tiempo de quedarnos mucho tiempo en el área nos hubiera gustado ir al el área donde los hermanos Wright dieron el primer vuelo y todo creo que el maratón pasa por ahí sí pero planifique y lo ve y después no le vas a romper el banco esa es la parte buena sí nosotros guiamos de Washington DC sí guiamos hasta allá 8 horas 8 horas guiamos a mí me gusta y después volver sí y volver yo no tengo problema con guiar y el área es muy bonita pasamos por West Virginia unos cuantos pueblitos bien interesantes con bonitas vistas sí señor y pasamos al segundo maratón el segundo maratón lo corrimos hace poco que fue en febrero 19 fue el Publix Fort Lauderdale A1A Maratón eso fue allá en Fort Lauderdale casi Cuba ese maratón sale a las 5 y 50 de la mañana del 1100 del Cypress Boulevard en Fort Lauderdale o sea que sale al lado de la playa y la carrera es básicamente al lado de la playa al lado de la playa al lado de la playa vamos a hablar de los pros de este maratón los pros pues este es un Boston Qualifier la ruta es flat completamente flat Boston Qualifier tiene una muy buena organización aunque vamos a mencionar ahorita en los contras unos detallitos que fallaron el expo es decente no es un expo maravilloso yo me quedé yo esperaba más por el donde estaba ubicado y eso pero no fue malo no fue malo no fue malo pero fue es decente es decente en el centro de convenciones allí de Fort Lauderdale donde que esto es un centro de convenciones enorme el parking es gratis el parking es gratis de donde salen los cruceros del área de Fort Lauderdale y el expo pues era un salón mediano del centro de convenciones tenía lo necesario básicamente tenía pues los booths para los running gear y la camisa pues de hecho no hablamos de la camisa de la Air Force la camisa de la Air Force es desentona también la camisa de aquí del Fort Lauderdale también fue bastante desentona a mí la de Air Force para el challenge no es no es no es no es microfibra no es microfibra y pudieron hacer algo mejor de verdad ahí están cortos eso es un algo que tienen que mejorar es una camisa para el diario no es una camisa para un moncito y tú irte para el mall o algo así y dar una vuelta por ahí pero no no es emblemática de las que normalmente nosotros tenemos en los como esta de Chicago que ya tú sabes que tú puedes utilizarla para correr también si quieres pero es sano exacto la medalla es enorme enorme déjame tú la tienes ahí chacho para sacarla de donde está pero nada yo voy a pero no no te preocupes porque yo pongo la foto en el video por la foto por la foto porque es enorme es enorme de hecho es una de las 10 mejores medallas de cualquier evento de maratón en Estados Unidos y eso lo digo porque ha salido ellos lo tienen en las notas del maratón en el site pues hay una revista yo no sabía esto hay una revista que se ocupa de eso y ellos siempre salen dentro de las primeras 10 medallas más grandes o más espectaculares en carreras en Estados Unidos vamos a hablar de los contras los contras uno de ellos es que la ruta es un loop tienes que dar dos vueltas por el mismo sitio y este sitio es bordeando todo el balneario de Fort Laurel por consiguiente los corredores que se tardan más de 5 horas y pico la temperatura van a sufrir esto es medio día en temperatura de playa infernal no hay sitio donde guarecerse para la sombra son bien pocos quizás en una de las puntas del loop donde hay varios edificios y pues te puedes guarecer del sol con una de las líneas de edificio pero cuando una vez que estás en el en el balneario que es la carretera precisamente la A1A el sol es inmisericorde yo cogí un son tan súper chulo culpa mía yo no me puse son block pero la temperatura sube vi mucho mucho sufriendo en el camino tú tú te acuerdas cuánto era el parking VIP eran 25 dólares no recuerdo yo sé que tú hiciste un deal allí con sí tú ves que eso recomendamos que hagan acuerdos de dónde estacionarse en la salida y llegada porque yo cogí un parking supuestamente que estaba cerca y cuando llegábamos pues estaba como a 3 o 4 millas del lugar y no no era no era viable y tuve que guiar hasta allá para dejar a un muchacho y allí conseguí un parking y tuve suerte pero que concede que no fue un parking que tú conseguiste con la organización fue que tú conseguiste por medio de una aplicación sí parking cerca y sí y más a la edad de nosotros antes antes hacen unos 20 loops y no teníamos problemas ahora ya ver lo mismo nos mata si tú haces el maratón en 3 horas y pico 4 y pico pues va a estar bien pero ya si te tarda más de 5 horas la temperatura es misericordia brutal 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 ellos te dan hasta 7 horas para terminar el maratón ellos habían hablado que y estas son de las cositas que vamos a mencionar sobre la organización que fallaron ellos mencionaban en el site que ellos abrían las carreteras a las 6 horas y pues tenías que coger las aceras para terminarlo eso no sucedió las calles estuvieron cerradas yo terminé bien tarde casi las 7 horas y estuvieron abiertas el único problema que encontramos y lo pasaste tú lo pasaste nuestra amiga Grisel y lo pasé yo es que no había nadie al final de la carrera para decirnos por dónde era que teníamos que tomar para terminar para llegar al final de la carrera y nos dejamos llevar por los que estaban en la carretera y ya íbamos a hacer un tercer loop porque íbamos a seguir íbamos a seguir para Miami corriendo suerte que nuestro amigo Héctor Rimito que había corrido el medio maratón estaba pendiente a nosotros y cuando nos vio que fuimos por la ruta que no era se nos fue detrás y nos indicó por dónde teníamos que llegar pero ya tú ibas a seguir yo iba a seguir Grisel iba a seguir tú vienes ya con todas las millas encima uno piensa que al menos debieron haber puesto si no tenían ninguna persona allí al final pues por lo menos una flecha una valla un letrero que dijera mira la carrera termina aquí acuérdate como la GS tú pones la valla y la GS siguen por el lado de la vallita y hasta que llegan y eso para mí fue un fallo de hecho Héctor estaba encendido estaba montado en tribuna que eso no podía haber sido así de hecho te pregunto porque yo no te vi yo sé que cuando llegaste fuiste a la carpa de servicios médicos te trataron bien no te trataron bien bueno no porque yo estaba con Héctor yo lo que necesitaba era recortar lo que pasa mira yo tengo para que la gente sepa yo a mí me operaron del cuello y todavía tengo parte del nervio de mi lado derecho está medio pinchado y después de ciertas millas muchachos en esa cajera fue brutal yo me tenía que acostar la terminé a puro huevo como dicen este y cuando llegué allí lo que quería era acostarme en una camilla para poderme quitar la presión de la pichada del nervio para poder nosotros seguir e irnos porque lo que querían era volver al lugar donde habían enfrentado y darnos el baño y ir a comer y toda esa cosa pero ya no había prácticamente nadie allí se fueron rápidos y habían dos o tres allí heridos de muerte no hay que y que me cuentan los que hicieron el medio Samal hizo el medio y Lucy que llegó antes y Héctor que en la llegada había comida y había había cerveza había de todo y cuando nosotros llegamos ya no quedaba casi nada no había nada así que y me cuentan ellos que cuando llegaron había unas carpas por lo menos donde meterse a la sombra cuando nosotros llegamos no había nada nosotros llegamos del maratón de hecho yo te voy a ser sincero ese ha sido el maratón que yo más he sufrido porque no sabía cómo copar con el dolor en ese lado y me acostaba me metía en agua 20 mil cosas pero lo terminé pero ha sido no es el maratón que más yo he sufrido por de 100 pero la parte que nos gustó reserven un Airbnb temprano ser el próximo punto ser el próximo punto el área es fantástica tiene 20 mil sitios para ir bonita este de los lugares que yo he ido que me ha gustado más porque tiene porque no es ciudad ciudad es mayormente es abierta que tú puedes transitar bastante cómodo este la pasamos muy bien después nos fuimos para los callos vaya Cuba yo creo que yo creo que la parte la parte del hospedaje es bien importante porque obviamente el área de Fort Lauderdale es una área costosa quedarse en hotel para ese maratón le va a salir bastante caro y nosotros nosotros optamos por irnos para un para un Airbnb que que encontramos buen precio aunque la casa no estaba terminada todavía yo creo que la persona estaba tratando de buscarle dinero para terminarla pero pero para la misión principal que era tener un sitio donde bañarnos un sitio donde comer un sitio donde dormir pues donde nos quedamos éramos seis personas nos quedamos eran tres cuartos el baño era bastante cómodo la sala era cómoda buen televisor dos baños dos baños y un buen precio así que un buen precio no porque era una fracción de habernos quedado en un hotel en un hotel los seis nos hubiera costado tres mil tres mil y pico quizás hasta cuatro mil así que ya saben salió una fracción de eso vamos a hablar de los precios a este momento para la versión del año que viene ellos están en un early bird registration el maratón early bird ahora mismo está en 86 después va a subir a 97 de la primera vez que lo hicimos bueno más o menos a mí me salió en 86 porque yo cogí yo creo que un no sé si fue el early bird o una oferta era menos que eso eran como 50 dólares 60 no 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 yo recuerdo que era más o menos eso porque ese era el chiste porque acuérdate que ese maratón nosotros nos inscribimos en ese maratón en el 2019 no el 2019 y lo movimos por el COVID lo suspendieron lo movimos para el 21 para el 21 no mentira entonces fue en el 2020 nos movimos al 21 en el 22 todavía estábamos más o menos con lo del COVID y tú estabas lastimado yo fui deploy acuérdate yo estaba en Qatar tú estabas en Qatar y también lo que yo dije fue que todavía estábamos un poquito asustados de la situación del COVID y nos movieron al 2023 2023 y entonces ahí nos pudimos correr que fue por cosas de la vida que se nos juntó con el próximo maratón que vamos a hablar que es el de Coast Guard el medio maratón ya está sold out de la versión del 2024 ya está sold out y o sea el early bird está sold out el maratón va a terminar en 88 dólares el precio no está mal no está mal así que si si quiere aprovechar de ese maratón ya sabe qué esperar es muy bueno pero ahí tiene que prepararse hay que sufrir un poquito a mí la parte que más me gustó yo no sé si tú la llegaste a ver fue cuando al principio del maratón entramos a una área como residencial y estaba llegando un crucero en ese mismo momento y se vio espectacular la zona tú la disfrutas cuando entra el calor si si estás acostumbrado a la humedad y eso no tienes problema pero si como le pasó a mi esposa y a mí que no nos hemos acostumbrado hasta acá en DC y pues ya más de 70 grados empezaba uno pero fíjate yo yo estoy acostumbrado a los 80 porque yo no me he ido de Puerto Rico todavía pero pero la temperatura cuando rompieron las 11 de la mañana ahí la cosa se puso dura este aunque lo terminamos más o menos pero la temperatura yo me seguí echando eso sí tenían muchos aid station tenían muchos oasis tenía gente tirándote como ellos están aware que la temperatura había subido había mujeres con galones de agua y te decían que si querías que te lo tirara por encima tenía una estación de cerveza muy bien por ellos yo me paré ahí en la última de estos dame todas las que me pueda dar y yo creo que era Samuel Adams porque estaba estaba extrema sabía gloria bueno lo que estamos acostumbrados a ultralight cuando te tiran una full blast ahí de de Samuel Adams pues el estómago fue con un puño en el estómago ¡pum! este eso es así pero no no la de esto la bueno después la pasamos muy bien fuimos a sitios de comer y eso y la paseamos por allí y llegamos hasta los callos nunca nunca comas un hamburger grasoso después de las once y media de la noche el hambre es traicionera el amigo el amigo ya tengo hambre se encontró un negocio allí Miami Grill abierto 24 horas dame un combo número 5 para todo el mundo vamos a jodernos si no nos jodemos nos jodemos todo aquel hamburger cayó como un puño bueno un buen un buen este con papas con papas interminables chacho a morir al otro día y al otro día nos fuimos para los callos fuimos hasta aquí pues volvimos no la se pasa chévere si lo planifican bien este hay muchas cosas que hacer ahí hay muchas cosas que hacer este vamos al tercer maratón y el más reciente que todavía duele eh no todavía yo no empezaba a correr todavía yo voy a empezar a ver si mañana le doy algo yo me metí unas millitas esta semana pues en el fin de semana de marzo dos al cuadro corrimos el Coast Guard Marathon esto se celebró challenge en Elizabeth City New Jersey eh más o menos participaron unas mil doscientas personas entre el medio y el full eh este evento tiene un challenge de 5k y medio y 5k y full que es el Semperparatus challenge que significa siempre listo siempre 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 si nos oyen no nos vuelven a invitar en este maratón fuimos porque fuimos escogidos como embajadores del evento y Otero pues nos nos puso en la pelea para embajadores y nos escogieron y entonces pues como nos escogieron pues pagaban la registration tenían merchandising y todo lo que sea y pero cayó dos semanas después que el Publix A1 Marathon y pues fue un challenge extra de macho de macho ahí no vamos y tenemos que hacerlo hay que dar cara y lo hicimos lo hicimos de hecho nos encantó nos encantó la ruta nos encantó salimos mucho mejor si la ruta vamos a hablar de este maratón sale a las 7 y media de la mañana porque la temperatura es muy buena nosotros corrimos de unos 62 a 64 grados todo el tiempo pero aquí el gancho fue el gancho fue el viento huracanado que hubo en toda la carrera fue un viento inmisericorde te ayudaba en algunos momentos y te paraba en otros nosotros corrimos más o menos dos millas dentro de la base de la pista de aterrizaje de la base del Coast Guard y al principio el viento estaba empujándote tú no hacías casi ni esfuerzo de tu correr vamos a mencionar la ciudad Elizabeth City Elizabeth City New Jersey y allí está Elizabeth City North Carolina ay porque yo digo New Jersey porque hay una Elizabeth City North Carolina eso es cierto ahí hay una base del Coast Guard que también tiene operaciones aéreas y entramos a la pista y en ese momento el viento pues estaba en contra o sea te daba en la espalda y te empujaba y tú podías correr mil millas volaba volaba a ese me siento paloma pero en un momento obviamente la paloma se convertía en una chiringa el viento te daba de un lado te llevaba para ese lado el viento te daba del otro te llevaba del otro o si no el viento te daba de frente y no había quien pudiera correr en ese aspecto en algunos lugares no en todos en algunos lugares pues el viento pues si era de frente pues te hacía la vida imposible si era de lado no te lo hacía fácil lo bueno fue buenas temperaturas para correr tenían sus elocuencias en algunos lugares tenían una una en una una gaita en otra había una banda de rock este a ver salía mucha gente apoyarte de la comunidad eh dale más bien aunque te vieron la cara de muerto te ves bien te ves bien tú puedes papi tú puedes papi tú puedes cuéntale a la gente la parte del hangar del viento ah pasamos un hangar enorme de comunicaciones que donde hacen cosas para los eh como el globo este que está allá abajo en Laja ellos tienen comunicaciones así que son jadares en realidad son jadares este cuando tú le estás dando la vuelta al al hangar es como un torbellino y tú te quedas como que tú no puedes ni para adelante ni para atrás ni para el Lajo es es impresionante la fuerza el viento en ese lugar pero yo creo que tomó de sorpresa a todo el mundo porque no esperaban el viento ese básicamente ese hangar era en la milla 13 sí básicamente la mitad la mitad del y yo me me daba risa porque la una de las organizadoras de la carrera me decía no mira que día bello precioso pero perdónanos por el viento la verdad y bueno hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no pero no tú no puedes controlar el viento dale gracias a Dios que amaneció como amaneció pero el viento tú no lo puedes controlar el día de 5k sí que estuvo malo porque fue lluvioso pero estuvo chévere bueno estuvo chévere pero lluvioso este frío yo tuve que correr hasta con la sudadera completa porque el frío estaba fuerte no hubo tanto viento pero al otro día que los que vieron las fotos en corriendo sobre 50 en Facebook van a ver que el amanecer estuvo espectacular cambió el el pronóstico no y el set de avión y el el 630 y el y el helicóptero de cuando si al principio en los himnos no eso quedó brutal y creo que tú lo cogiste en video yo lo cogí en video también yo soy un vago ojalá yo tuviera la misma la misma disciplina de Sixto Figueroa que corre de domingo y ya tiene el video martes pero pero saldrá es tedioso es tedioso pero saldrá saldrá otra de las cosas buenas que tuvo ese maratón era la ruta obviamente otra vez plana hemos tenido la bendición de que hemos tenido esos dos maratones así planos básicamente corre por el pueblo de Elizabeth City esto es un pueblo bien pequeño es un pueblo pero bien bien amable pero costero pequeño de hecho ellos nos preguntaban que de dónde éramos nosotros nosotros somos de Puerto Rico y como diablo ustedes terminaron aquí bueno porque estamos corriendo el maratón y una de las cosas como dice Otero era que el pueblo este maratón aunque es del Coast Guard lo corre la oficina de turismo de Elizabeth City por consiguiente todos los comerciantes y los residentes están envueltos en el evento y los comerciantes por ejemplo tenían unos letreros en los cristales que decían runners welcome o sea bienvenido a los corredores nos trataban como realeza la gente del pueblo nos trataba o sea como realeza y tiene como tres o cuatro cervecerías de estos microbrewer dentro de la ciudad nosotros después del 5K nos metimos en una y allí estaban todos los maratonistas de hecho vimos una señora que había corrido como veintipico de maratones veinticinco se presentó con nosotros mira y ella se estaba dando un runner lo que le llaman un runner el que bebe cerveza sabe lo que es un runner que es un taste de diferentes cervezas nosotros estábamos dando una cervecita para hidratación necesaria muy buena pero se pasa muy bien al otro día del maratón cuando salimos nos fuimos a comer a una pizzería que una de las mejores pizzas que me he comido yo en mucho tiempo atendida por su propio dueño atendida por los dueños este había unos shops que mi esposa compró un par de cosas este se pasa bien se pasa bien miren miren lo que nosotros siempre hemos dicho y Otero siempre ha dicho porque ese es el discurso de Otero en lo que llevamos de podcast como el pueblo se une ante un evento de running aquí todos los comerciantes tenían el letrero del maratón dándole la bienvenida a los corredores del maratón cuando en un momento nosotros estábamos buscando un coffee shop para darnos un café y viene esta señora en un carro de golf de estos carros de golf extendidos que tienen dos filas más este y nos dice mire que los veo buscando algo que están buscando y bueno estamos buscando un coffee shop ah pues montense conmigo que yo los llevo y ella trabaja con la oficina de ella fue una de las voluntarias del maratón y sabemos que trabaja con la oficina de turismo de Elizabeth City y ella nos llevó al coffee shop un coffee shop espectacular de Kraken House y mientras nos llevaba nos dio un papel diciéndonos mira este fin de semana se está celebrando un festival de arte todos los negocios van a estar abiertos y van a tener exhibiciones de arte para que ustedes compren y pues disfruten del downtown lo que ellos le llaman el downtown pero de nuevo como les digo un pueblo pequeño ya los domingos a las 2 de la tarde todo está cerrado este allí no hay no hay vida ninguna la vida la trae el maratón el maratón así que es el punto de vista que nosotros hemos dicho siempre de los eventos aquí en Puerto Rico que que deberían los pueblos adoptarse a que los comerciantes del pueblo se envuelvan en el evento y reciban con cartelones o parte de la economía eso mueve de hecho la narradora de la carrera lo primero que dijo fue cuántas personas que están aquí son de North Carolina y gritaron qué sé yo 50 60 cuántos son de afuera de North Carolina todo el mundo y entonces ella le dice al alcalde ve al alcalde esto lo que trae es economía al pueblo porque toda esta gente va a comer se va a hospedar va a gastar en el pueblo este como hicimos nosotros exacto y eso nos lleva a los a los contras porque no todo el mundo es piches and cream esto es un pueblo pequeño Elizabeth City North Carolina por consiguiente no hay muchos lugares donde quedarse si acaso hay si acaso hay tres hoteles uno de ellos de estos hoteles con foreign que tú parqueas al frente de la puerta nosotros cuando entramos estábamos esperando el cadáver pintado en el piso este pero como era para pasar una noche pues nos quedamos pero sabemos que este maratón va a seguir subiendo de cantidad de corredores y eso es algo que pues la ciudad tiene que estar pendiente y usted si lo va a participar tiene que estar pendiente de que no se vaya a quedar sin sitio donde quedarse buscar un R&B temprano porque los hay siempre los hay debe haber algo el expo era extremadamente sencillo y pequeño esto se hizo en uno de los salones de como un civic center que tienen dentro de la universidad que está en el pueblo y yo te digo que si si te tardaba diez minutos en hacer el expo completo pues pues lo hacía era era extremadamente era un salón solamente nosotros como que se nos bajó el moquito un poquito porque esperábamos algo comparable con lo del Air Force pero era bien bien sencillo no hubo ningún booth de cosas de running lo cual yo llevé mi concern a la organizadora y ella me dijo que entonces que en la ruta los voluntarios iban a repartir daban los gels y otras cosas pero que no había ninguna mesa de que se yo a veces uno sale para un maratón como este y se te olvida la correa o se te olvida la gorra o se te olvida algo y piensas que en el expo lo puedes comprar este no fue el caso no no fue la mayoría de los booths era uno era de cerveza obviamente los credit union del ejército que siempre están allí en Navy Federal en Navy Federal había booths de otras carreras el Air Force Marathon tenía un booth debe tener un par de leones por ahí stuff animal ah Lion ¿cómo es que se llama la carrera? Lion Market Food Lion yo no sé cómo es pero Food Lion es la cadena de supermercados ah Food Lion Tenían booth allí de supermercados de supermercados exacto pero no era nada espectacular lamentablemente también aunque nosotros fuimos los embajadores de la carrera ellos quedaron en enviarnos toda la mercancía y toda la promoción en diciembre para mostrársela nunca la recibimos nos las vinieron a dar allí en el mismo expo pero también por otro lado allí ellos nos dijeron y dentro de todo de la parte increíble de todo esto este evento lo corren casi tres personas nada más que son las que trabajan para la oficina de turismo de Elizabeth City y ahí yo les dije mira no me digan más nada porque ya yo sé que tú tuviste que haber tenido un trabajo monumental y yo sé que no tuviste tiempo ni para respirar y por ese lado esperamos que esperamos que la mejoren y que sigan hacia adelante porque es un buen evento como les dije la ciudad acoge a todo el mundo cuando llega allí los recibe muy bien nos gustó los restaurantes Hopping Hopping Jones Hopping Jones de la pizzería los otros por lo menos la pasa bien va y corre la ruta es muy buena tienen bueno cada dos millas tienen o así y eso es así cada dos millas algo bueno que vi fue que no me ponían la marca esta de 15 millas 14 millas 13 millas porque llega un momento en que de verdad tú no quieres tú no quieres saber lo jodio bueno lo tenían lo que pasa es que el viento se los llevó el viento se los llevó eran unos letreros tan verdad sencillos sencillos que muchos bueno si mal no recuerdas el de las 13 millas estaba metido dentro de la van del tipo que estaba ahí en las 13 millas él lo puso en el cristal para que por lo menos supiera por donde iba pero yo estoy seguro que muchos de esos letreros volaron volaron sí no no pero pero les digo no fue mucho mejor que en Fort Lauderdale corriendo sí la pasamos muy bien trabajamos tiempos todos sí y tú sabes que con Jimito y con Sama pues siempre se pasa bien porque vacilamos por todo el camino nos tomó como 3 horas en llegar allá desde donde estábamos en North Carolina este nada y la pasamos bien qué más podemos decir eso es lo que buscamos en las carreras ahí le dimos le dimos tres ejemplos de tres carreras que usted puede decir no va a comprar el banco si van no le tengo los precios del Coast Guard porque todavía ellos no han no han no han puesto fecha para el año que viene pero son alrededor del challenge es como 120 también este y no son caros y como nosotros nos pagaron eso pues nunca nos enteramos cuánto exacto pero no son caros no estamos hablando de pagar una barbaridad no hay lotería no tienen que estar por el proceso ese que si me van a escoger no me van a escoger ahí usted se inscribe y sabe que va y otra cosa que hay que tomar en consideración es que este era apenas el segundo año de ese maratón o sea este era la segunda edición muy joven muy joven extremadamente joven ellos saben que tienen un montón de cosas que mejorar nosotros les mandamos un email verdad de agradecimiento y con los puntos que nosotros encontrábamos que ellos podían mejorar ellos ya verdad aceptaron verdad las cosas que que hay que mejorar y sabemos que van a seguir creciendo y les deseamos toda la suerte del mundo porque se da muy bonito y esperamos a ver si podemos hacer los videos subirlos y así ustedes pueden ver y nos sentimos nos sentimos verdad es un pueblo que te acoge como visitante y al punto de que nosotros estábamos en la cervecería y viene esta señora y nos dice ah bienvenido agradecemos que estén aquí que lo disfruten que estén aquí consumiendo con nosotros yo soy voluntaria de la carrera lo fui el año pasado pero una cosa bien 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 chula donde quiera que nos metían la gente se acercaba nos hablan o sea que no es un feeling muy bueno si te sientes querido te sientes bien recibido bien recibido eso es así menos el hindú que no te dejó bañarte en el hotel pues todo lo demás nada se le perdona pero no tenía las donas allí que quería comer una dona ah y el de las donas que no nunca lo estaba cerrado porque vuelvo y les digo es un pueblo bien pequeño y muere los domingos parece que hasta las 12 del mediodía muere y entonces pues estábamos buscando un sitio de unas donas que habíamos visto que Otero había visto parece que en el camino el letrero ¿verdad? en la ruta en la ruta y entonces cuando paramos ahí cerrado y después hay otra hay otra palandería más adelante cerra también así que ya saben vayan al vayan al al site de ellos búsquenlos como Coast Guard Marathon 2024 todavía no han anunciado fecha todavía no han anunciado pricing esta sería la tercera edición para el año que viene para que lo aprovechen y si les interesa hacer los maratones de la milicia de los Estados Unidos pues ellos están haciendo ese challenge que es el el del Air Force el 10 miler del Army yo creo que también ellos tenían el del Space Force ¿verdad? el 10 miler del Space Force T-10 algo así sí pero ese es del Space Force exacto pero vayan ahora mismo está abierto ya el del maratón de la Fuerza Aérea y el 10 miler están abiertos del Army así que eso es un poquito costoso el 10 miler está como en 89 porque es aquí en Washington D.C. nosotros vamos a estar corriéndolo y estaremos dando en su momento estaremos dando el el critique el critique de la carrera así que ya saben vamos entonces a ir terminando el episodio poniendo la musiquita de siempre corriendo sobre 50 se encuentra en todas las plataformas de podcast donde quiera que tú escuchas tu podcast ahí estamos nosotros así que búscanos en la barra de búsqueda como corriendo sobre 50 podcast dale like suscríbete dale a la campanita para que cuando salgan nuevos episodios recibas una notificación en tu teléfono y también lo puedes poner a que baje automáticamente y no te vas a perder un episodio de corriendo sobre 50 también estamos en todas las plataformas de redes sociales como Facebook como Instagram como Twitter en Twitter nos consigues como podcast CS50 y en Facebook y en Instagram como corriendo sobre 50 podcast danos tu comentario danos like síguenos y siempre comparte la información que corriendo sobre 50 publica para que sigamos creciendo como dijo Dero al principio si quieres ser auspiciador de corriendo sobre 50 podcast comunícate con nosotros lo que estamos buscando es ver seguir creciendo y si nos puedes ayudar a eso por lo menos pagar el hosting y pagar nuestras páginas y este tipo de cosas quizás que sobra un poquito para las carreras y equipo que nosotros utilicemos en ellas para llevarles a ustedes lo que allí ocurra pues serán bienvenidos nosotros nos comprometemos que si te si auspicias corriendo sobre 50 podcast nosotros vamos a dar el 150% para promocionarte para que estés en todos nuestros posts para que estés en todos nuestros videos en estas versiones de videos que nosotros hacemos del podcast vamos a tenerte ahí pendiente yo creo que es una buena inversión que está subiendo hasta Lulú va a decir tu nombre hasta Lulú va a ladrar el nombre de tu negocio creo que es una buena inversión estamos subiendo creo que tenemos una buena presencia después de 4 años ya casi vamos este año vamos a cumplir 5 es una plataforma sana y buena si señor así que esperamos que te comuniques con nosotros y nos ayudes a echar para adelante así que señor Otero nos vemos nos vemos ya mismo nos vemos ya mismo si tú no te inventas algo nuevo si ya tendremos próximos episodios con mejores temas y más cosas bueno este estuvo bueno este tema estuvo bueno no estuvo buenísimo buenísimo pero de hecho Lucy puede ser que tenga el break de correr el maratón de Roma vamos a ver que tiene ella por allá pero ella no ella no volvió el día antes si pero creo que la traza nos lo vuelo un poco ah pues mira ahí ahí ya está el bueno tenemos una representación en el maratón de Roma eso así que bien que bien así que nada mi gente gracias por estar con nosotros una vez más acuérdate suscríbete danos un like comparte y comenta un saludo a todos nuestros amigos si señor nos vemos mi gente cuídense gracias por estar con nosotros adiós de lulú la Gracias por ver el video.